De corazón a corazón, somos el besito más rico del Perú, del purito Huancavaca, besito sensual, suel, suel. José Neira, Eguineira, purito corazón. De tu hermosura y tu sonrisa, de tu amor yo me enamoré, de tu hermosura y tu sonrisa, de tu amor yo me enamoré. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera, no hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. José Neira, Carlitos Neira, siempre con sentimiento. De consentirte y de amarte nunca jamás yo me cansaré, de consentirte y de amarte nunca jamás yo me cansaré. Me acostumbré a tu dulce cariño y tus caricias mi lindo amor, me acostumbré a tu dulce cariño y tus caricias mi lindo amor. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Allá vamos mi Huancabamba! ¡Sondorío! ¡Sanará! ¡Sanpalache! ¡Cosando mi San Juanito bonito! ¡Denny Quevedo! ¡Y su Yadier Alexander! ¡Siempre con tu bendición! De tu hermosura y tu sonrisa, de tu amor yo me enamoré. De tu hermosura y tu sonrisa, de tu amor yo me enamoré. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. De consentirte y de amarte, nunca jamás yo me cansaré. De consentirte y de amarte, nunca jamás yo me cansaré. Me acostumbré a tu dulce cariño y tus caricias mi lindo amor. Me acostumbré a tu dulce cariño y tus caricias mi lindo amor. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. Alberto Melgarejo y su Ampar Producciones por todito el Perú. Me acostumbré a tu dulce cariño y tus caricias mi lindo amor. Me acostumbré a tu dulce cariño y tus caricias mi lindo amor. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera. No hay de cambiarte nunca por nadie ni qué locura que tuviera.